Famosa tarde de mediciones, ¿verdad? The Dracon Antes que nada Solo eso, solo eso, nada más No abro la boca del resto del programa El factotum del éxito de esta emisora Desde el día que se instaló en estos edificios de Pablo y María y San Salvador El gran César Yacosa, su chairmaster de YouTube, canal FM del Sol César, a partir de ahora podés tirar a través del canal de YouTube Vídeos random de lo que fue el quilombo en el Hard Rock Stadium Odio a la Corrupt Ball Bueno Yo venía con un lunes de matices Y tú dame ese César Odio a la Corrupt Ball y a los fifadrones Yo venía con un lunes de matices No Mucho matices para este lunes No, cero matices Pero no por la victoria argentina que fue legal No, no, no Mientras vemos, por ejemplo, a los colombianos tirando pop en los corredores del Hard Rock Stadium Tampoco saqueando el Hard Rock Stadium Porque le echa la culpa a la FIFA Me pegaron con una paladita de maíz Me pegaron con una paladita de maíz Con eso no me voy a calentar Hazle con una remera de ococha para empezar de ingenio Si hubieran tirado una garrafa, por lo menos Esta manga de borrachos cagones Te la acepto Lo están tirando pop La que estuvo buena fue cuando se quisieron colar a través del aire acondicionado Tenemos el video Tenemos muchos videos sobre lo que sucedió ayer en la final entre Argentina y Colombia Que de alguna forma Pero no tienen la de la garrafa No Bueno, ahí está Los muchachos No tiraron una garrafa del Hard Rock Stadium No había visto el aire acondicionado Esto es igual de plancha No había visto el aire acondicionado Vos sabés que había visto la imagen y no la había entendido Yo quiero titular este arranque como Estados Unidos vuelve a recobrar el centro del ring Entre lo de Trump y lo de ayer Para empezar Porque Está bien, yo hago una definición Es el peor centro del ring No importa, no importa Pero es el centro del ring Hay dos de Estados Unidos, ¿no? Sí, hay muchos El del plancha latinoamericano Y el del loquito con rifle Sí, es verdad O sea, vamos a separarlos Sí, sí Se unen en algún momento Sí, se unen Sí Pero unos agarran una gran bolsa de pop Y la tiran para arriba Sí Otros con buenas intenciones Quieren colarse a través de los tubos de aire Vamos a describir este video Pero el aparente lobo solitario Que sigue disparando con una R15 Bueno, ahí está Un Estados Unidos Y otro Estados Unidos El del plancha latinoamericano Que te ganó buena parte de los Estados Unidos Y que lo demostró Diciendo, esto no es la NFL Esto no es la NBA ¿Entendés? Esto es la Copa Libertadores Papá Bien agregado Y el otro Estados Unidos Que es mucho más oscuro, ¿no? Mucho más siniestro, me parece Sí, mucho más entre cuatro paredes, ¿no? Claro Sin casi contacto con terceros Es el de McKinley Pegándole un tiro a Ronald Regal en 1981 Es el de Estados Unidos que mató a... Es el del más shooter de fin de semana tras fin de semana Tres, cuatro presidentes muertos tiene Estados Unidos Garfield Garfield Abe Lincoln La gente no se acuerda de Garfield No, Garfield no, que no es el gato, ¿no? No, no Abe Lincoln ¿Cómo odiaba los lunes, eh? Eso es lo que me duele más saber que ya no está entre nosotros Llamaba a las lasañas Cada vez que veo una lasaña digo Pao, ¿qué presidente nos perdimos? ¿Qué presidente nos perdimos? Y hay un cuarto Pobre Garfield Bueno, me falta el cuarto A ver, Kennedy Garfield Abe Abe Lincoln Y un desconocido No, uno a principios del siglo XX Que se comió un balazo anarquista o algo así, ¿puede ser? Teodoro Roosevelt Pero ese no era presidente ¿Cómo que no? Teodoro Roosevelt ¿Cuánto recibió? El gran garroco Presidente en cuarto Pero cuando recibió el balazo Pero repetilos Eso voy Repetilos Yo te voy a repetir los que me acuerdo, ¿está? Abe Lincoln Garfield, que no se acuerda a nadie Nadie Es una sellada Nadie, nadie se acuerda No Che ¿Quiénes son los tres goleadores históricos de Uruguay? Me está faltando Kennedy No, Kennedy ya lo nombré ¿Ya lo nombraste? Está acá, eh Lo tengo Ese fue el más impactante Pero falta uno Son cuatro El que falta es William McKinley ¡Eh! ¡McKinley! ¡No, no, no! En 1901 Fue baleado por León Cholox No sé cómo pronuncié Ese es el anarquista Claro ¿Sabés por qué me equivoqué? Porque Hinkley Ese tampoco se va a acordar nadie Fue el que le disparó a Reagan En 1981 Que lo declararon insano Lo metieron en un psiquiátrico Y fue liberado Creo que en el año 2016 Cuando Se estaba por meter a la A la limusina presidencial Ahí Reagan Apareció este tipo Tiró un par de tiros Uno del servicio secreto Se comió un tiro en el pecho Otro en el coso Y a Reagan Le rebota la bala Le quiebra Creo que un hueso Y va al hospital En situación John Lennon Sí Pero tenía más huevo que Lennon Y bueno Bueno, no sé si tenía más huevo que Lennon A Lennon Le dispararon a quemar ropa ¿No? Pobre Lennon Fue claro Fue otro balazo Garfield tendría que ser Un emblema De los que pelean Contra el clientelismo Porque fue asesinado Por alguien Que buscaba un accionar clientelar Por parte del presidente Este no le consiguió Un puesto consular Que había solicitado Mirá Y entonces disparó dos balas Que no llegaron a herir Ningún órgano vital Pero sin embargo Garfield fue el que dijo No te voy a dar Tres bolsas de Portland Exacto Para hacer la parada Exacto De Omnibus Ah no Pum pum No le dio ningún órgano vital Muy bueno El peligro del clientelismo Es muy curioso Y bueno Exactamente Porque se habla del fundamentalismo árabe Se habla de los lobos solitarios Sí Pero nadie se olvida del peligro Del clientelismo Del clientelista despechado Claro Que es el peor Claro Ah no me diste el cargo En Uruguay ya va a pasar ¿Por qué no sale la ley de concurso No quiero ser catastrófico ¿Por qué no sale la ley de concurso En las intendencias? ¿Ah? Para evitar Para evitar este tipo de cosas Futuros magnicidios La violencia política Claro La violencia política No sé si un edil asesinado Sería un magnicidio Sería un edilicidio Un curulicidio Un curulicidio Curulicidio es una gran palabra Curulicidio Ah este Bueno capaz que un intendente Un intendente Sí Ya es más importante Pero aparte En algunos departamentos Que hay mucho porte de arma ¿No? O sea que Inteligencia Inteligencia blanca Bueno entonces el fin de semana Decía Sapo Se dividió Entre el intento De asesinato A Donald Trump Y el copaje Del planchaje latinoamericano En la Copa América Dos Estados Unidos Miami y Pensilvania Para empezar Exacto Ahí tenés dos Estados Unidos Siempre digamos Escobrados hacia la costa este Eso sí Pero con una final Plagada de este Sobre todo de la comunidad colombiana ¿No? Perdón Sí ¿La vieron hasta el final? Sí No yo pagué cuando metió el gol Este Lautaro Lautaro Martínez Porque me calenté Y me calenté Y me calenté Que tira puta madre ¿En serio? Porque yo soy de los que quería ganar Colombia Está bien Aceptable Hay argumentos sólidos A favor y en contra Estaba el uruguayo Que decía No quiero que ganen Una Copa más América Que nosotros Punto Ese es mi argumento Bueno Está Porque había otros Me tienen los huevos llenos Los argentinos Que ya ganaron una Ganaron otra Odio al Dibu Bueno Esa es tuya Muy personal Odio al Dibu Que basada Solamente en el miedo Después está Absoluto Después está la tercera ¿No? La Corrupt Ball ¿No? Penal para Messi Está bien Esa es la tuya No No Esa es la mía Esa es la tuya Pero igual hinchaba por Argentina Pero hay más ¿Quién ayer? No Hinchaba por Argentina Sí ¿Sabés por qué? A pesar de la Corrupt Ball Porque me ganó En el partido Argentina Partidazo Argentina Porque se lo ganó Se lo ganó Uruguay 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 ganó la Copa América Ayer Futurísticamente hablando Fue un Uruguay Uruguay ganó la Copa América Ayer Exactamente Eso es lo que tengo para decir O sea que habría que Ver si le convalidamos A Argentina A la 16 Porque ganó a huevo Estelcuti Romero Y Depol ¿No? Impresionante Lo que se parece Depol A Naitan Nandes Es No es lo mismo Es un poco más lindo Es más lindo No No sé Naitan es muy lindo también La saqué más petiso ¿Viste? Y cuando sos más petiso Ya te juzgan Ya lo hablamos esto En este programa Ya no pegás una tini Como pegó Depol ¿No? A mí pegar a tini No es un gol Yo no usaría No usaría ese juego de palabras En este En esta situación Que está hablando de pegar Y hablamos que no está Nandes Está hablando de Paul No Está hablando de Paul Cuando habla de pegar No No Me está poniendo camisa De Paul Depol es el que es parecido A Furia De Gran Hermano Depol es parecido A Furia De Gran Hermano Jorge me mataste Con eso No No es parecido A Furia Depol ¿No? Jorge es muy buen mozo Depol ¿Sí? Sí La cabó Si conseguís una foto Para mí Platinándose Estaba mucho más lindo Antes Sí Mucho más lindo Depol es de los jugadores De fútbol más bellos Que he visto en mi vida Perfecto Entonces el gol De Lautaro Martínez Te arruinó Apagaste la televisión Y te fuiste a dormir Absolutamente Nico Batalla No la vi ¿No? No, no la vi Ni del primer minuto Ni del primer minuto ¿Qué pasó? ¿Estabas atendiendo Señora del 2? No, no, no Había tenido un fin de semana Estaba muy cansado Y además No había contratado El servicio para verlo Uff, te veo Ah O sea, había contratado Toda la primera vuelta Está bien Había contratado El partido Uruguay Bien Y lo había visto En otros lados Y está Y ahora ya no Tenía que contratar No querías darle plata A la corporación corrupta De la Conmebol A través de la Conmebol Ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso Siendo consecuente Bueno, no sé No sé si le habla De la Conmebol Él lo quiso para Uff TV Todavía no dijo nada Para no darle Ni un billete a La Conmebol Dale un tiempo Para que opine Sobre ese tema Que es el más importante Jorge ¿Tuviste el partido? No, no vi Obvio que no ¿Nada? ¿Cero? No, cero, cero ¿Qué andabas? Tampoco vi el de Colombia Y de Uruguay O sea Bueno Imaginate ¿El de Brasil? No, ninguno De esto no vi nada No he consumido nada De vincular a Colombia ¿Qué hacías mientras...? Solo la conferencia de viernes Bueno, ya vamos a hablar de eso Pero obligado Porque el viernes Estábamos acá Con Nicolardo Y hubo que tirarlo a la AES Son tantas derivadas Que tenemos Que ni Gabriel Odore Podría absorberlas No Estructurarlas De una forma ordenada No, nadie Imposible Ni Muncho Ni Licandro Ni... Danilo Quizás Te hacía una PowerPoint Que no terminaba más Pero No Y habría Bueno Precisaba un Prezi Para que se abriera Bueno, entonces Jorge No vio nada Zapo Apagó en el gol De Lautaro Martínez Porque ya quedó caliente Nico No había apagado El Pay Per View Y se fue a dormir Yo vi todo Ah Y madrugabas Dormí tres horas Bien Con un enojo brutal, ¿no? Ah, porque te calentaste al final No, me calenté Porque la Corrupt Ball Dice que va a arrancar Un partido a las nueve Ah Y arranca a las diez y media O sea, si la Corrupt Ball Va a Estados Unidos Y no puede controlar Ni siquiera En el país De los grandes espectáculos Y los compromisos Deportivos Que siempre arrancan en hora ¿Vos te pensás que alguna vez Capaz que me equivoco Se suspendió un Buffalo Bills Contra los New York Jets Porque había plancha No, por lo único que se suspende Es porque se llenó la cancha de nieve Y tienen que sacar la nieve Y van los fans a sacar la nieve ¿Está? Y la Corrupt Ball Te organiza Un espectáculo Y te dice Va a arrancar a las nueve Ah, buenísimo ¿Sabés a qué hora me desperté yo El domingo? No ¿No? A las ocho y media Cuando tendría que haberme despertado ¿Para qué? Para ver la final de Wimbledon Me cagó el caras Porque ganó en tres sets de corrido Y me la hizo corta Entonces ahí estuve a esperar Todo otro rato Para que la agenda La final de la EUR La agenda deportiva Primero Peñarol El primer tiempo, ¿no? Peñarol en el Saroldi Muy bien La máquina de aire Ojo, muy bien nacional También con el 6-0 de las artes Y ahí arrancó la Eurocopa Bueno, me fumé La Eurocopa Partidazo España La verdad está despegado Otra vez el imperio británico Cagándose Salvo Churchill Primera desilusión del día ¿Querías que ganara el imperio británico? Obvio ¿En serio? Sí ¿Por qué razones? Porque me cae bien Me cae simpático El imperio británico Mucho más de lo que fue El imperio español Le tocas Y esta selección No seas tan pretty schooler Lo soy Venimos de la madre patria Es España Yo no canto el himno de España Yo te canto el God Save the King ahora Ah, sí, perfecto Y la cultura inglesa Es lindo cantar el God Save the King también Bien, yo cantaba Yo lo transformaste en un tranza Porque Inglaterra El Reino Unido Siempre ha sido una vanguardia en ese sentido Sí De derechos de tercera generación Sí Entonces para cerrar mi tema Y ya darle paso a Nico Que tiene mucha denuncia contra la corrupción No, 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 no es el caso Y si no pagaste a UTV Yo le voy a decir Estaba Barranca en UTV De rata puede ser Estaba Barranca Que lo pusieron a adrede a Barranca ¿No? Para darle un matiz progre A lo que es el corporativismo de UTV No, tú Me muero de ganas por meterme en este tema Creo que lo sé Estuvo siempre en Barranca igual Ya sé, ya sé que estuvo siempre Estuvo siempre Bueno Es Direct TV Claro Es Direct TV Es D.B. Sports ¿Cómo es? D.Go D.Go Yo lo contraté Por un mes Para ver Todos los partidos de la Copa América Ajá Ahora vamos a ver Si me llaman y me dicen Juanchi te regalamos 3 meses más Ahora que estamos en la radio Gracias a Sat Gratis Claro O sea Le pagás a este loco Para que haga un aviso Dantel No sé, tanta guita Al final tenemos casi la misma audiencia ¿Viste? No ¿Estuve mal, Dragón? No, estuviste muy bien Bueno, entonces Segundo y último comentario Vinculado a esto ¿No? Piensen donde pone su plata Bueno, entonces Vuelvo A las 9 de la noche Ya no No podía más 12 horas de agenda deportiva Se me venía doble clic Diez y media Arranca La Corrumbol Con el planchaje latinoamericano Eh El partido Bueno, para, para, para Y después encima Que arranca 10 y media El partido estuvo bueno Me gustó Fue un lindo partido de fútbol Y pone a Shakira No lo vi Está No lo vi Basta Shakira No tenés 25 Sigue estando fuerte Pero no tenés 25 ¿Cuánto duró? Ya cumpliste casi 50 ¿Cómo fue el tema De que estiraron el entretiempo? ¿Alguien me puede explicar ese peso? Duró más de 15 minutos 28 minutos 26 minutos Ah, no, está listo Me di de vuelta con un panqueque Lo que va a ser Matices Capaz después de 26 minutos Esos otros minutos Fui cuando a ¿Eh? Ah, con Shakira Bueno Eh Sí, la verdad que Me sorprendió eso Que se estiraron el entretiempo No, dos minutos para sacudir Todos los Los puristas del fútbol Ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se doblegan Ante Ante El primer El primer pedido del imperio De no, dejen La verdad que Esto del fútbol de ustedes Es un bodrio Tenemos que meter a Shakira Ahí para levantar este muerto A nadie le gusta Este ¿Viene alguien a decir eso? Y todos Sí, sí Tienen razón Tienen razón Estiremos Uno lo dice En una conversación con amigos No, sos un boludo Jorge Es una estupidez La de poner cosas largas En el entretiempo Para que la gente se divierta Es un deporte maravilloso Una hora donde no pasa Prácticamente nada Hay un gol Dos Como máximo Sos un loco Ah, pero si viene Biden y Trump Y lo piden Ahí sí Son genios Me enoja eso Me enoja un poco ¿Vos tenés millones? No Entonces la diferencia No es que sean un genio No Ok Millonarios Está bien Es cierto que hay una presión económica Estamos yendo a muchos lados Diferentes Yo quiero detenerme Porque Juanchi Lo dice y nadie lo detiene Cuando lo dice No Este es los planchas Del tercer mundo Del tercer mundo ¿Vos no te percibís así Como un plancha latino Del tercer mundo? No, no Yo digo que Juanchi Está, digamos Cargándole las tintas Al plancha Colombiano Sobre todo Pero también argentino Yo estoy hablando Del planchaje latinoamericano A la hora de pudrirla todo Y hacer que se posponga Una hora y media El arranque De la ceremonia Y la final Algunos dicen No, en realidad Tendrían que haber contratado A el productor De el concierto Que hicieron Los Redondos En La Plata En el 2000 Para garantizarse De tener un embudo Suficiente Como para evitar Que 10.000 personas En el tren de entrada Diste en el punto Porque lo dije hoy de mañana Convirtieron La final De la Copa América En una misa ricotera Lo vimos Lo vimos Claro Vivimos cuando una avalancha Ingresó en el estadio de River Está todo bien Entonces En la mitad Del entretiempo Aparecía un holograma De Patricio Rey Cantando Y realmente se pudría 3, 4, 5 muertos Yo te la festejo Tiramos una garrafa Pero 3 boludos Colándose por un Un ducto Un ducto Otro tirando pop Y no sé qué Por eso Una hora y media Me tuve que ir a dormir A las 2 de la mañana No, pero hubo más Hubo como Hubo muchos incidentes A ver, ¿cuáles? A ver, ¿cuáles? No es el de pop este Que está Mirá, mirá Como un mantra Eso es cuando Eso es cuando El movie center Trae el pop acá Del sol Y entre los Entre los de digital Y fácil de viarse Nos terminamos peleando Hubo una turba Hubo una turba De personas ingresando Esto mismo Lo vimos en Río En el 2000 Con lo redondo Decenas Dos personas Cuando carrera De personas Entrando De ronga Haciendo una avalancha Y entrando en el estadio Esto, ¿sabes qué? Suspendeme Lo del Ya está Por eso ¿No quiere ir a la conferencia De Bielsa? Y Bielsa Vendió más humo No, no, no Le dio la razón Le dio la razón En que los panes No estaban pegados Sí, obvio En que los panes No estaban pegados En que la organización Fue un desastre Y también Ponele Ponele Era parte central Del punto que él estaba Los periodistas Hicieron todo el discurso De Bielsa Sobre los periodistas Pero estamos hablando De una persona Que le pegó A un compañero de trabajo O sea Bielsa le pegó A Romano Los dos Ese cheque Que tenía Alonso De 5 millones de dólares Bueno Una tajadita Iba para Bielsa Otra tajadita Iba para Romano Me pareció Absolutamente incoherente Lo de Bielsa 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 es la izquierda La izquierda caviar No lo dijo Cuando le damos a Panamá Es la gauche caviar Sí Es Leonard Bernstein Invitando a las panteras negras A su apartamento lujoso De Manhattan En la década del 60 Para hacerse que era El super progre Perfecto Porque Bielsa No debe ir en un monoambiente Hasta ahí No entiendo bien ¿Hasta dónde va esto? Tiene plata Por ende no puede ser de izquierda full Debe esconder de fondo Algún tema nefasto Pero después existe otra cosa Que es la demagogia del fútbol Y yo amo la demagogia del fútbol No, obvio Yo también Yo cuando estoy caliente Y viene un director técnico A defender a sus jugadores Y a decir que los yanquis La única vez que se metieron con el fútbol Fue porque los cagaron los cataríes Con los petrodólares Y les compraron a media FIFA Para hacer el mundial del 2022 Cuando los yanquis Eran justamente Los contendientes Y los favoritos Y les compraron todos los votos Hasta ahí los yanquis Nunca habían dicho Oh, qué problema con Cómo falta transparencia Cómo falta transparencia En el fútbol No sé qué No sé cuánto Entonces, pará Voy a cerrar este punto Sí, cerrarlo Porque podés decir Todo esto para No hablar de que No, no, no Voy a Roger salió mal En el gol de Colombia Sí No armemos tantas derivadas Porque esa la podemos discutir Igual se hizo cargo El resultado O sea Habló de eso Pero voy a cerrar Entonces ¿Cuál es el marco Retórico de Bielsa Que por supuesto Va hacia la demagogia del fútbol Cortina demagogia del fútbol Uruguay O sea Somos partes del esquema Nos encanta Perdimos Y nos salta la demagogia A mí cuando perdemos Y nos salta la demagogia Me encanta A mí que se haya subido Darwin A tirar un par de piñas A la tribuna Los festejo Y si le dan 12 fechas La corbol ¿Está? O los fifadrones Si le dan 12 fechas Y bueno Jugamos Que juegue el Keke Olivera Que Que hiciste la Merentiel ¿Verdad? No me mencionas El Keke Olivera No me mencionas El Keke Olivera Es inexplicable El Keke Olivera ¿Verdad? Es este Es como si Hasta justifico La calentura de Canovio Es Andy Kubrick Filmando El alunizaje Luciano Rodríguez Te la canto hoy Bueno Mucha derivada Mucha derivada La puta madre Pero vuelvo Vuelvo Entonces voy a cerrar ahí Sí Entonces ¿Qué dijo Bielsa? Fue correctísimo Dijo Vos son un desastre Organizando Sí Y le faltó una cosa Un argumento más Le faltó a Bielsa Que ahora lo estamos viendo Con el diario del lunes Les tomaron el Capitolio 15 vejiga Disfrazado De 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 cruzado Derechoso Y ahora se le metieron Los colombianos Por el ducto Entonces no me rompan Malas bolas Con que la democracia Americana Y este país Perdiste Es la decadencia En el imperio americano No, no Eso hace años Eso hace años Bueno Pero se van viendo ¿No? Son mojones Se está cayendo Se está cayendo Se cae Hay una grita Cuando te dan en el ducto De un mega estadio corporativo Se cae Con arte Un partido de fútbol Cosa que nunca en la historia De los Estados Unidos Sucedió Se cae Porque hay una grita Y yo no Esto no me voy a tomar Para la joda Pero un machuter No le puede errar a Trump Sapo Momento de la canción Tanda Trump Cortalo acá Porque si no Cortalo acá Es un cabezudo de carnaval Sapo Canción Sapo Cortalo acá Cortalo acá Autoatentado Cortalo acá Tengo la respuesta Tengo la respuesta Tengo la respuesta Tengo la respuesta Cortalo acá Juanchi tiene la música Esto es Es Jair Bolsonaro Haciéndose pinchar No, no, no Todo esto Todo esto No me muevo un pelo Porque Como es Porque no tengo pelo Claro Porque el fútbol es irracionalidad Señor Porque el fútbol No hay que buscarle Loja del fútbol La verdad Te voy a decir Yo no quería traer este tema Hasta que Nicolás Batalla Empezó a hablar de la Corrupt Ball No recuerdo No, accionó a la Corrupt Ball A no contratar el paquete A UF TV Diciendo que esa plata Iba a Consecuente Se podía ver por TV Ciudad El único Consecuente Pero no sintoniza Consecuente Yo compré A UF TV Todo Se podía ver por TV Ciudad Sapo Le echaron la letra chica Al contrato a UF TV Usted por ejemplo Eran 600 pesos Por fase de grupo 600 pesos Por las finales Te menciono TV Ciudad Y enseguida Va por la letra chica 600 pesos El 15% Iba para Bielsa El 8% Para Romano Aparece en la letra chica No creo que sea Tan específico Así que bien Nicolás Consecuente No tengo nada En contra de ninguno De los dos Los bancos No dijo eso Me duele que estén peleados Me duele que estén peleados Te duele Te duele Pero ya se van a amigar Sí, obvio que sí ¿Tenemos una tanda? Canción Bueno Después de la pausa Podemos meternos con el tema Del asesinato de Trump El asesinato El intento de asesinato Ya lo mataron Hoy viene Juan Castillo Un comunista Fácil de desviarse Amante del imperio norteamericano Vamos a hablar del imperio norteamericano Y la de Si se cae Él viene diciendo que se cae hace rato Y nadie lo escucha Ahora Estamos cerca ¿Estamos cerca? Hoy puedo coincidir Como nunca he coincidido en mi vida Con Juan Castillo Ojo Así arranca la nota Estén atentos Bien, perfecto Porque hoy pueden abrazarse dos planetas distintos Primera pregunta de Castillo Castillo se cae, ¿no? Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae, ¿no? Bueno, nada Después de la C-Cristel con los nuevos creyentes Hay de todo Vamos a escuchar un poquito de música Primero que nada Obviamente el agradecimiento a Boti Este Te llegó la mía Estamos Este Estamos muy, muy, muy Este Contentos Estamos llenos de magia Mucha gente puntualizando que el himno de España no tiene letra Y A mí desde chiquito Me enseñaron Ese que sea franco, franco Que tenía el culo blanco Sí Y su mujer se lo lavo con Ariel ¿No? ¿No era ese? Bueno Se ve que Me vendieron cartas con Ariel Lo van a haber cambiado después Ah, pues Probablemente Sí, sí, sí Ahora le sacaron el lecho Claro Eh, bueno Nos extrañaba Qué alegría Se prendió esto Un mensaje al 097441443 Zapo Hola, ¿qué tal? ¿Te acordás del WhatsApp? 097441443 Los mensajes por WhatsApp Pueden escribir también en el chat de YouTube si quieren ¿Qué deberían hacer con la transmisión de YouTube, Zapo? ¿Deberían darle un? Un like Perfecto Deberían, este Darle un like Deberían comentar Eventualmente si tienen ganas de comentar Y si no simplemente mirarla Y escuchar la transmisión por ahí Como en el 2001, Diego ¿Dónde estabas cuando te enteraste Que le habían Le habían disparado A Donald Trump? ¿Estaba en la previa de Uruguay, Colombia? Estabas haciendo previa Uruguay, Canadá Perdón Uruguay, Canadá Previa de Uruguay, Canadá Sí, exactamente De ahí, no sé Mirando alguna boludez Y en Twitter Y en un momento salta Breaking news Donald Trump Este Sufrió un intento De asesinato En un acto En Pensilvania El intento de magnicidio Está ahí el momento Por si alguien no lo vio ¿No? En la transmisión de YouTube Lo pueden ver Eso porque es en Estados Unidos ¿No? Con una Once you are a president You are always a president Bueno Siempre sos el presidente No se estila decirle Ex-presidente a alguien ¿No? Porque si vos Este Asesinaras Voy a tirar ejemplos ¿No? Vamos a poner Dilma Rousseff Dilma Rousseff No es un magnicidio En este caso Sería un femicidio Pero No sé como Para mí cuando es Para mí Sería tipificado Para mí Magnicidio Es un jefe de Estado Sí O sale magnánimo Como Jorge No sé si Es magnífico ¿Un senador Es un magnicidio? No sé si estamos poniendo El foco en lo importante Creo que no A veces sí Pensás que no Pero sí Bueno bien Gracias Porque desde dónde Estamos arrancando Desde La terminología Para definir Muerte violenta Dada a una persona Muy importante Por su cargo O poder O sea es magni Es magnánimo Está bien Entonces Esa definición Es de alguien importante ¿De dónde es Jorge? La RAE No es del diccionario Panhispánico No Ah listo No 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 La RAE No es una fuente No es una fuente No es una fuente Sirve Sirve Wikipedia Pero la RAE dice lo mismo La RAE dice lo mismo Muerte violenta Dada a una persona Importante por su cargo O poder Ahí tenés Bueno La RAE Pero Wikipedia abunde Tiene una entrada larguísima Claro Porque ahí Ahí es donde está la verdad El magnicidio De la muerte violenta Dada a una persona Poderosa con un cargo Importante Usualmente una figura Política El magnicida Suele tener Una motivación Ideológica o política Y la intención De provocar una crisis Política O eliminar un adversario Contrario Que considera un obstáculo Para hallar a cabo Sus planes Fue un magnicidio Un intento de magnicidio Un intento de magnicidio Un intento de magnicidio Bien Dicho esto sigamos Por dónde empezar Por la bala Que no lo mató Por la persona Que cometió El atentado Vos Hacías mención Juanchi Por ejemplo Cómo le erraron A esa cabezota De Trump En el bloque anterior Pero eso ¿Sabés por qué le erraron? Se están empezando A conocer Historias laterales Ocho disparos Logró Tirar El Magnicida El que intentó El magnicidio Ahora ¿Por qué le erró? Porque él Había puesto una escalerita Sube al techo Desde donde realiza Los disparos Trump había arrancado El discurso Hacía muy poco Y hay gente Que lo ve Al tipo Subiendo Y ya Apostado Ahí pronto Para disparar Y empezó a decir A la policía Vos miren Hay un flaco Con un rifle Ahí Hagan algo Hagan algo Un miliquito Parece que Vio una escalerita Empezó a subir Tuc 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 Cuando llega Hasta el techo Ve al pibe Apuntándole la cara Y le dice Flaco Bajate Y enseguida Que el policía Se baja Empieza a disparar Lo apuró Ese policía Si no le iba a tomar Más tiempo Para Este Darle en el blanco No le hubiera errado Y bueno O capaz que le erraba O capaz que no Pero lo cierto Es que después De que el policía Pero tiró ocho veces Y enseguida El sniper Que estaba Apostado Ahí cerca Del estrado Lo secó Lo secó 500 disparos Era un rifle Automático ¿No? Claro En un segundo Semi automático Ahí va Es el famoso AR-15 El AR-15 El que usa La gurizada En Estados Unidos El que usa La gurizada En Estados Unidos Para cometer Más shooting Es el rifle Del Más shooting La playstation Del guriloco De Estados Unidos Bueno Algo de eso Algo de eso El rifle secundaria Le diríamos acá ¿No? Y a eso Papi Papi Para el día El niño ¿En serio? Mi AR-15 Mi AR-15 Hubo un fallecido Les lo recuerdo No Hubo un fallecido ¿En dónde? En el tentado ¿Tengo que llorar? Bueno Estamos viendo en pantalla Lloran algunos Pero en paralelo En Somalia Hubo una matanza En una aldea Y nadie lloró Te corren con la de Somalia En este momento Estamos viendo Alguien de Uruguay Claro Te corren Y te corren Con la de Uruguay Siempre te corren Con esa Estamos viendo En pantalla Un croquis Armado Por nuestros amigos De la BBC Que te muestra Más o menos Cómo era el panorama ¿No? Donde dice Gunman O sea tirador ¿Era el nombre? No Donde dice Gunman Que es tirador En inglés Nico Es donde decía El sapo Que estaba El tipo subido ¿No? O sea Estaba subido ahí Y le había tirado A Donald Trump Gunman style ¿Puedo decir una cosa? Va a ser muy difícil No Va a ser muy difícil Yo voy a retirar Es muy difícil Es muy difícil ¿Por qué este programa? Poneme Gunman style Voy a arrancar Un programa paralelo Pero fue ese Pero es serio Intentaron matar al presidente Estoy contigo Al candidato a presidente De Estados Unidos Te estoy siguiendo Necesito una música corta Si hubiera sido Si esto hubiera pasado Porque yo te hago esta pregunta También Ahora y dejamos que Jorge Lo explique bien No pongas Gunman style No pongas Gunman style Intentaron matar al presidente De Estados Unidos No es el presidente Jorge Primero que nada Lo es Porque todos los expresidentes Son presidentes de Estados Unidos Y además Porque vos no Revolas Hiciste las últimas elecciones Yo estoy en el tren Del 16 de enero Hay algunos estados Que estás discutiendo todavía Estoy en el tren Del 16 de enero Sí La votación en Florida No fue la que esperábamos A ver Dale Explícanos el croquis No El croquis lo está Escribílo para la radio No Explícanos porque hay gente Que está escuchando Se explica solo Hay mucha gente Que nos está escuchando Sí Casi tantas Como las que escuchan Dale Tenés Tenés Por un lado En el croquis Lo que te aparece Es donde estaba El escenario de Donald Trump Atrás Donde estaban subidos Los francotiradores Del servicio secreto ¿No? Y un poco más lejos Estaba subido El tirador Y supuestamente Es increíble Que llegue acá Y ahí le tiraron A Trump ¿De quién hablaba? De las consecuencias Del tirador ¿Puedo decir una cosa Que es personal? El episodio fue Ganman estaba Justamente Bailando esto Y por eso Tiro para cualquier lado Me tiene Estoy francamente Estoy francamente Podrido O sea Harto Cansado Enojado Realmente Iracundo Cada vez que pasa algo Aparece un vivo Que te cuenta No, en realidad Ustedes son unos bobos Porque se comieron El relato oficial Pero lo que pasó fue Y ahí arranca La teoría conspiratoria Me tiene podrido Estoy cansado O sea Esta foto Esta foto es importante Jorge La gente no la está viendo Quizá la gente Bueno Es una persona Del servicio secreto Abrazado A Donald Trump Una mujer ¿Está? Este Como Y Donald Trump Con el puño en alto Como si estuviera festejando Un gol En la final de América Hay otro Del servicio secreto Que lo está agarrando atrás Que es muy parecido A Maslatón No sé si aporta el dato Sí Y uno De lente negro Que está posando Para la foto Directamente Y una bandera De los Estados Unidos ¿Qué recuerda esta imagen? Es inevitable Iwo Shima Iwo Shima Exactamente Cuando llegan Arriba del monte Y plantan esa bandera Y sacan la foto histórica Entonces Esta foto Tenemos el video Del que sacó esta foto Este fotún Claro Foto pie Pulitzer ¿No? Hay varios que sacaron fotos similares Hay que decirlo Le va haciendo post El fotógrafo Tenía mucha mejor puntería Que el tirador Es la foto de la campaña Es la foto de la campaña Es la foto ya está en remeras Obviamente Claro Y esto Ya está Ya está Cerrada Cerrada ahora Ya está Cerrada Ahora la convención republicana Declarar ya presidenta Ya está Muy lineal Muy lineal Ah bueno Alguien que controvierta Lo que muchos entienden Que es La discusión A mi la pregunta La pregunta me surge Es si esto Modifica la discusión Que hay en el partido demócrata Sobre la candidatura De Biden Lo que les decían Nico Por el tiro en la oreja Biden No Dijeron No olvidéis Plantar a Biden Vayamos a la elección Con Biden Porque esta elección Está perdida Hubo un chiste Nico Hubo un chiste Nico Que era Se piensan que lo de Trump Fue heroico A Biden si le pegan un tiro Ni se inmuta Está ese otro chiste De que no hubiera No acusaba al recibo De que lo dispararon Depende del volumen Que hubiera tenido En el audífono Que tiene Sí Fuera volumen Los dos trillos El de Biden Y el de Trump El de Biden de sangre Chorriendo la oreja Y el de Trump De sangre Y el de Biden De heces Con el caminador No lo vi No lo vi Caraca ¿A Biden? ¿En serio? ¿A Biden? Este es el nivel ¿A Biden? No le errás Ni aunque te salte De atrás Los asaltantes Compatentes Haciendo una despedida Porque es una momia Obvio Sí No, no, no Tac, tac Es imposible Trump se mueve Por lo menos Sí, de hecho Aparte de un discurso Mesiánico No sé si lo he escuchado A Trump post Atentado Dice que ahora Está en otra fase De su vida Que quiere unir A los americanos Y al mundo también Ese es el verdadero Punto interesante De privado De privado De privado De privado Para cualquier lado A Trump Ese es el verdadero Punto Ese es el verdadero Punto Bueno, acá viene La pregunta difícil Que Jorge creo Que la planteó De alguna manera ¿Qué fue esto? No, me tienen podrido Loco O sea, cada vez Eso ya lo dijiste Cada vez que pasa algo Cada vez que pasa algo Viene un vivo Viene un vivo Porque siempre son unos vivos Nunca nadie se auto percibe Bobo, ¿no? Nunca nadie dice Pa, la verdad No lo sé Los hechos son estos Veamos Dejemos que investigue el FBI Todos son vivos acá No, porque en realidad Si vos te fijás Después apareció un pelirrojo Que dijo Ya lo habíamos visto todo Y le avisamos al servicio secreto ¿Que los griegos sabían Que iban a atacar Parfavor? Dale, te estoy haciendo Pregunta Vos te andás respondiendo Que si sabían Que iban a atacar Parfavor Sí, que tenían La información precisa De que se venía Un ataque Parfavor Creo Creo que están los hechos Sobre eso O sea, están los hechos Y ellos habían Interceptado Un mensaje Con el tiempo Pero ese mensaje No llegó Está donde tenía que llegar O sea Algunos sabían Y no actuaron Como deberían haber actuado Que los gringos Se tiraron abajo Las torres generales Fue un avondado Terrorista Como el que vimos O sea, acá Nadie fijó a eso Pero pará La ocupancia de los más Por ejemplo Hay un clip ¿Extema? Incompetencia O fue algo deliberado O de cualquier manera La dirección de la salud Debe limitar Bueno No Esto fue Eventualmente Ahora La posibilidad De que haya sido Algo deliberado Que en el debate Está instalado No casi No casi No se Debe dimitir ¿Eh? Porque fue deliberado Porque dejaron Que esta persona Disparara Por intereses creados O por extrema Incompetencia O que no pudieron Frear un pendejo Veinte años En un rifle A metro De un perciente ¿Qué tal? De una forma La cúpula De la cúpula De los servicios De seguridad No tiene que dimitir Por incompetentes O por O por Este Cómpicos Eso es lo que planteamos Bueno Para sacar De la Plantear Más Sacarle Sacarle la teoría De la conspiración De Más La otra La de la incompetencia ¿Qué competencia? ¿Qué competencia? ¿Qué competencia? ¿Qué competencia? ¿Qué competencia? ¿No? Que hay que ver Si fue así o no Lo otro De que fue un trabajo Del servicio secreto Para dejar que lo valen Lo que no entiendo 250 millones de expertos Ahora saben Claro Todos saben Pero lo que no entiendo Era más cara a la cabeza No era poner al Keke Olivera Pero la pregunta La pregunta Sobre la teoría conspirativa Parte de la base De que efectivamente Se pactó con Trump Que le dispararan En la oreja No O con los demócratas En todo caso Para que maten a Trump ¿Vos te acordás De lo que pasó? No, no, no ¿Vos no te acordás? De la teoría del autotentado Vos eras muy joven Vos eras muy joven Sí ¿Ah? No, no Eras muy joven Es más Deberías tener dos años No sé de cuánto estás hablando ¿Vos conocés el caso Rojas? No Lo primero que pensé Fue lo primero que pensé Es más que hacía un tuit ¿Viste? ¿Viste? La puta madre Este es el caso Rojas Este es el caso Rojas Y... Contale al pibe Dale, contale al pibe Vamos a contarle al pibe El caso Rojas Exactamente El de 35 para arriba Lo primero que pensó Cuando vi esto Yo tengo 35 para arriba Y no sé Puede ser que hasta los 7 Tuve televisión brasileña Eliminatoria del año 1989 Para el Mundial del 90 Partido dificilísimo para Chile Dificilísimo Porque tenía que ganarle a Brasil En Maracaná supongo sería No recuerdo el estadio Y en un momento Tiran una bengala Desde la tribuna Que cae cerca De donde estaba El golero de Chile Rojas Rojas se tira Y está todo sangrando ¿Sabés lo que pasó? Rojas tenía Un pequeño bisturi Y se cortó La frente La ceja La ceja Que se sabe que es donde sangra más Así Tac Yo qué sé Se suspende partido Está bien Pero acá mataron a la persona Que estaba Lleno de mensajes Diciendo me acordé a Rojas Mandé un mensaje Diciendo que era Estorio de Rojas Mataron a Matthew Brooks El tirador El tirador Y murió una persona Y murió una persona Murió una persona Uno de los simpatizantes Y las suspensiones Que le dieron A todos los chilenos O vos te pensás Que solo suspendieron a Rojas Lo dejaron afuera En el mundial Del 94 Está, te la jugaste Obvio Si te salía bien Capaz que ibas al mundial Si te salía bien Capaz que ganabas Las elecciones Ahora ya que parés No le pegaste a Trump Murieron un par En el camino ¿Vos lo viste A Matthew Brooks? ¿Muerto? No No lo viste Ahí es donde entran los vivos Ahí es donde entran los vivos Disparos de salva El servicio secreto Lo agarra a Trump Y le hace Un cortecito en la oreja Un cortecito en la oreja ¿No? Gua, 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 gua Listo Ganamos la elección Un bombero justo Fue el muerto Estados Unidos Sabemos que los bomberos No corren la mejor suerte ¿No? Después de los septiembre A ver Empezá A un de los puntos Nicolás Yo no estoy convencido De lo que estoy diciendo Estás diciendo simplemente Que tenés una duda razonable Exacto Pero lo único que te puedo interrogar Es que vos estés convencido De lo contrario A lo que yo dudo Pero no funciona así El que quiere decir algo Tiene que aportar alguna prueba Los hechos son estos Los hechos son estos que vimos O sea, está ¿Vos lo dudás? Bueno, dudalo Porque yo no soy un terraplanista Bueno, ahí tenés Ah, eso se No sé Vos fuiste Saliste afuera del mundo ¿Vos sabés que esto es un video? ¿Y miraste el planeta? Claro, ¿sabés que hay un planeta? ¿Sabés que esto es un video? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabés que Trump fue a Pensilvania? Para mí todo esto es inteligencia artificial No hubo un acto No solo no hubo un tirador Ni hubo un acto Y el hombre no llegó a la luna Es más, el hombre no llegó a la luna Estás conectado a la matriz ahora, viejo ¿Qué luna? Están todos comiendo del tapo Estamos adentro de un gran planetario Claro, esto es un gran planetario Bueno, está bien, perfecto Dejemos de lado la teoría conspirativa Fue un intento de atentado Verdad Un intento de magnicidio ¿Ah? ¿Intento de magnicidio? Sí De lo que ya... A falta de otras evidencias Y está investigando el FBI y el tema Fue un intento de magnicidio La siguiente pregunta Al intento de magnicidio Porque ahí ahora vienen Todos los discursos políticos Esto, lo otro, no sé cuándo Ganó Trump la elección, ¿verdad? No, no ha sucedido la elección todavía Para mí no está tan claro Que sea por esto Que gane la elección No, gana También a Biden va a ganar Para mí es más O sea, para mí Para mí es más ¡Biden! ¡Biden le dice! Putin a Selecky Se tropieza una escalera Y Trump le hace un lobo solitario Le dispara y apenas le rosa la oreja ¡Facte power! Y se va Y toda la gente grita ¡USA! ¡USA! ¡Era Branding 100 y el 89! Donald Trump ¡Vos! ¡Ya está! ¡Olvídate! No te voy a decir que te lo saque con peine fino Porque no lo necesitás Para mí lo que pasó Hay dos temas Uno Acá lo que pasó es que se invirtió una situación Que era Que Trump Divide mucho A su voto republicano Y unifica mucho Al voto demócrata Es decir El voto de Biden Es en gran parte Un voto en contra de Donald Trump Entonces vos tenés que Las elecciones pasadas Por ejemplo Fueron prácticamente un referéndum De Trump sí Trump no Para mucha gente Biden Aún en el estado en el que está Es la única esperanza De que Trump no agarre el poder Por todas las cosas nefastas Que podría significar Yo iba a decir Mirá Entonces Ese voto sigue estando fuerte Sí Ustedes lo que decían Vos decís que a Trump Le falta el voto Más del centro Bueno Pero ahora O sea que el atentado Es ese Se le puede llamar La estrategia Valeria Ripoll Tan polémica Bueno acaba de anunciar vice Hace unos minutos Donald Trump Ahora te voy a contar Quién es el vice de Donald Trump Que lo acaba de mencionar Valeria Ripoll Lo que dijo el sapo De forma de chascarrillo De que controla luz Ahora Y que ahora quiere unidad Etcétera Trump ahora Va por el voto de centro El voto Que estaba indeciso Sobre él Sobre Donald Trump Y lo que le quiere mostrar ahora es No yo soy un loco Que predica unidad Esto violencia política Como esta No Esto miren lo que acaba de pasar Él va a ir a buscar eso Y a intentar que la gente Se olvide Del 6 de enero De cuando se hizo la vista gorda Para que hubiera un ataque al Capitolio De todas las cosas Para mí Donald Trump Va a ir por esa estrategia No, no, no Va por ahí ahora Por ahora no Esto es consecuencia De la estrategia De lo que había planificado Bueno Y entra en la teoría De la conspiración Que arrancó una oficina De Black Rock Bueno Paréntesis Paréntesis En 2011 El tirador El tirador El tirador Está en Está en En todo O sea Era un republicano O sea Estaba registrado como republicano Había hecho un aporte económico A una organización demócrata Liberal Era un desencantado Había estado en una publicidad De Black Rock Esta agencia de mercenarios Como alguien que votó a César Vega Por ejemplo Pensando que iba Por los temas ambientales Y al final fue por la cuchara Es peor O sea El día de mañana El día de mañana Alguien Le intenta valer a Juanchi No Investigamos 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 su perfil Y nos damos cuenta que Uno Era votante del Peri Esta persona Dos Escucha de malos pensamientos Tres Era frenteamplista Pero había votado a la calle Pobo Y tenía tatuada la positiva O sea No sabés para dónde agarrar Perdón Y en el caso de este tipo No sabés para dónde agarrar Porque era republicano Había aportado a los demócratas Había estado en este video De Black Rock Que es una agencia De seguridad privada Estaba bueno En escenarios Etcétera Como cualquier empresario Que pone los huevos En distintas canales Perdón Jorge No sabés ni para dónde agarrar ¿No te vas a agarrar a alguien? Esa descripción que ha de hacer ¿Cuál? Esa persona que no lo sabés Lee Harvey Oswald Lee Harvey Oswald Lee Harvey Oswald Pero Lee Harvey Oswald Tenías una Era republicano Demócrata Era contra Era pro-revolución Pero Lee Harvey Oswald Era mafioso Era un padre de familia No Ahí ya estás metiendo Cualquier cosa Lo de era mafioso Ya estás Bueno Supuestamente está La rosca de la mafia También Lee Harvey Oswald Lo que tenía Era una motivación Un poco más clara De que el loco Había apoyado Digamos Contra insurgentes cubanos Estaba enojado Por la política De Kennedy De Cuba Mejor tirador ¿No? Igual Bueno Ni que hablar De que era un tirador Hizo el famoso Pinball de la bala Si la bala mágica La bala mágica La bala mágica Con armas de otra época ¿Eh? Sí Aclaremos eso también ¿No? Claro Con armas de otra época Pero es un tipo Que tenía entrenamiento Mucho más aleado No Y con más tiempo Seguramente para disparar No, perdón A este loco Tenía entrenamiento Quería entrar Porque en Estados Unidos Increíblemente Tienen como clubes de rifle Pero a nivel secundario Creo Como increíblemente Increíblemente Porque está tan extendido Y para nosotros A mí por lo menos Me choca mucho Que está tan extendido Pero no lo dejaban entrar Al club Porque era muy malo Disparando Salió un testimonio Sí, sí Hubo un testimonio De que no era lo mejor Le dieron Le dieron 20 lucas Le dijo Le damos 5 minutos Para que le disparen Le sacaste la gana Este hijo de puta Le habíamos puesto Una botella A 5 metros Le dimos una bazooka Y le terminó Pegando a un caimán En un lago En un pantano Dale El plan era Que el mejor disparador De Estados Unidos El plan era Que él la apuntara A Trump Sabiendo que No había chance Que le pegaran Está listo Ya está Pero me parece Que no hay Con el rigor periodístico Con que hemos tratado Este tema Me parece que ya No hay más nada Para aportar Se respondió solo Se cierra la conspiración Digamos Está el vice De Donald Trump Estaba la especulación De cuando iba a anunciar vice El vice de Donald Trump Es un hombre Que se llama J.D. Vance J.D. Vance Es un tipo Relativamente joven Republicano Que había Originalmente Tenía una postura Anti Donald Trump Había llegado A mandar mensajes Muy furibundos Tiene un archivo Similar al de Ripoll Si rascas Vas a encontrar Que él Está buscando Unir republicanos Y aparte Del voto Más trampista Tratar de sacar Votos de centro Después J.D. Vance Se dejó de ser Un escéptico de Trump Y se pasó A ser un defensor A ser ritmo de Trump Es una persona Que viene del Rust Belt O sea el cinturón de óxido Que es Donde está El eje industrial Un poco abandonado De Estados Unidos Va por ese voto Está mejor que Biden Que hace meses Que está tratando De donde dejó La credencial Y el cinturón Biden En este momento Tiene el problema De que hay gente En su propio partido Que lo quiere sacar No está bien Exactamente claro Cuanta gente es Pero por lo pronto Nancy Pelosi La conocerán Ex vocera Del partido demócrata Speaker of the House Es su título En inglés Es una de las que lleva La carga de intentar Ver cómo bajar Sutilmente a Biden Fue endorsed By Barack Obama A Biden ¿No verdad? Y bueno Biden lo tiene el apoyo Tiene el apoyo De la mayoría De los del partido demócrata Pero hay otros Que entienden Que se tiene que bajar El último dato Perdón Jorge George Clooney Es uno de ellos La carta de George Clooney Es la vidaria Bueno George Clooney Hice una carta lapidaria George Clooney Más allá de que Lo conocemos como Danny Ocean Es como que Franklin Rodríguez O A.G.A. No, no, no George Clooney Es un loco Que es un Muy fuerte Fundraiser Es un tipo Que consigue mucha guita Para el partido demócrata Y para los candidatos Bueno Bien Pero George Clooney Lo que dice es De estar lleno de fundraiser George Clooney Debe ser un buen fundraiser En Hollywood Claro Pero lo que te quiere decir Consigue mucha plata Y lo que George Clooney dice es Yo me junto A pedir plata Para el partido demócrata Y todo el mundo me dice Vos, ¿cuándo se baja Este viejo daga? O sea No vamos a remar nada Con esto Por favor Que alguien lo baje Porque esto es insostenible Te lo dice el que sale A pedir la plata Y a conseguir millones Y millones de dólares En las campañas Claramente Leo los párrafos Haber contratado Haber contratado a Matthew Brooks Para que lo bajen No hubiera sido una buena idea Tampoco La carta es bien corta Dice Toda mi vida he sido demócrata No me disculpo por eso Estoy orgulloso De lo que mi partido Representa y defiende Como parte de mi participación En el proceso democrático Y en apoyo al candidato Que he elegido He dirigido Algunas de las mayores Recaudaciones de fondos De la historia de mi partido Barack Obama en 2012 Hillary Clinton en 2016 Joe Biden en 2020 El mes pasado Colaboré en la organización La mayor recaudación De fondos En apoyo De un candidato demócrata De la historia Para la reelección de Biden Digo todo esto Solo para expresar Lo mucho que creo En este proceso Y lo importante Que creo que es Este momento Me encanta Joe Biden Como senador Como vicepresidente Y como presidente Lo considero un amigo Y creo en él Creo en su carácter Creo en su moral En los últimos cuatro años Ha ganado muchas De las batallas A las que se ha enfrentado Pero la única batalla Que no puede ganar Es la lucha contra el tiempo Ninguno de nosotros puede Es devastador decirlo Pero Joe Biden Con el que estuve Hace tres semanas En la recaudación De fondos No era el Joe Biden De 2010 Ni siquiera Era el Joe Biden De 2020 Era el mismo hombre Que vimos en el debate Uh, durísimo Es la biología Sí, viejo Es la biología, viejo Último dato El comando de campaña De los demócratas Tenía preparado Un blitz Así lo llamaban De publicidad De ataque A Donald Trump ¿No? Para darle bomba 50 millones de dólares Y van a gastar En ese blitz Excelente momento Para alargarlo Ahora, ¿no? Y echaron para atrás Todo Bajaron por completo El blitz ese Así como bajaron Por completo Las intenciones De cambiar De candidato Lo hace que Tenés que inventar Un candidato Rápidamente Porque a Kamala Harris No la quiere nadie No la quiere nadie Tampoco Ahora había algunas encuestas Que estaban Que parecía Que le daban Posibilidades parecidas A la de Biden Y lo que pasa Que al lado de Biden En este momento Vos pones a Ross Perrot Y la gente lo elige Sí Hay que hacer una Una pausa más Después Los veteranos Se acordarán De Ross Perrot Claro Casalidad independiente Como la bengala de Rojas Como la bengala de Rojas Exactamente Hay que hacer una breve pausa Y después Juan Castillo Del Partido Comunista ¿Se está cayendo El imperio norteamericano A pedazos? Una primera pregunta Tendrías que serán Muchas más Fácil se impone Fácil desviarse El Frente Amplio Salió fortalecido De la elección Del pasado 30 de junio Fue el lema Más votado Superó los 400.000 sufragios Que se había fijado Como objetivo Conformó la fórmula En la misma noche Y hasta vio Cómo el Partido Nacional Y el Partido Colorado Tuvieron sus peores votaciones Desde que existen Las internas Yaman Duor Si será entonces El candidato A la presidencia De la república Mientras que Carolina Cose Irá como vicepresidenta Ya vimos las reacciones Por el lado Del MPP Que respaldaba La candidatura De Orsi Estuvo El Pacha Sánchez Por acá Ahora será el turno Del principal sostén De la candidatura De Carolina Cose El Partido Comunista En Uruguay Estamos con Juan Castillo Secretario General Del PSU Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias Bienvenido Gracias por Arrimarse Había quedado Una pregunta pendiente Antes de De la primera pregunta Que le había planteado Jorge Balmely ¿La escuchó Castillo En el auto? ¿Se cae el imperio O no se cae el imperio Después de lo que sucedió El fin de semana Entre la final de la Copa América Y el atentado a Trump? Está todo complicado Sigue estando complicado Me parece que ha generado Todavía un clima Más complejo Para la elección De Estados Unidos Que ya era compleja De por sí Pero bueno De todas formas Ha sido siempre Parte de nuestra práctica No es solamente Un discurso No es la forma De resolver Las diferencias políticas ¿Cómo vio El tema este De Trump? Porque hay muchos Que creen En las teorías Complicatorias El auto atentado Sí A ver Nosotros tuvimos Este fin de semana Entretenido en otras cosas Porque tuvimos Comité Central Del Partido Comunista Pero cuando salí Leí la noticia Vi algunos videos Este No, no No hay lugar Para la especulación Porque es difícil Que bueno Te voy a medir a la oreja Te voy a tirar Cerquita No De verdad Que ahí tiraron a matar Porque tiraron a la cabeza Además Una cosa Primero Condenable políticamente Segundo Rechazable De cualquier punto de vista Para resolver Diferencias políticas Tercero No es más También Que una cuestión En Estados Unidos Peligrosamente Que se repite Siempre pasa En donde todo Sí Pero se repite Desde la historia De que nosotros Éramos chicos Aunque no habíamos nacido Todavía ¿Qué edad tenías Cuando asesinaron A Kennedy Por ejemplo? Yo nací en el 57 Yo creo que Un año Un año Dos después Me parece que fue en el 59 En el 60 Lo de Kennedy 63 22 en 3 Ah 63 22 de noviembre del 63 Bueno Entonces tenía 6 años Recién ahí Pero ya naciste con eso No tengo Nací con eso Y fue el mismo día Que yo nací 22 de noviembre Mirá Así que de eso Sí me acuerdo Bueno Ahora vamos a la pregunta Más política Que se ha motivado Pero no me respondió La pregunta Si se caía El imperio No Bueno Ojalá Se habló mucho En la previa A la interna Que en esta elección El MPP Y el PSU Iban a medir Sus aparatos ¿No? O sea Sus aparatos Estructuras partidarias ¿No? En territorio Con sus militantes Y finalmente El MPP Sin contar a sus aliados Obtuvo más de 110 mil votos Y el Partido Comunista Menos de 55 mil Primero Efectivamente Era una medición De aparatos Y son los dos aparatos Más importantes Que tiene el Uruguay En este momento Y segundo Sobre los resultados finales ¿Qué evaluación hicieron ustedes? Una muy buena Empiezo por lo último Muy buena Valoración de la elección Hubo una Gran votación De frente amplio Esa sí se escapó A nuestras previsiones Nosotros Que trabajamos Sobre la idea De detener Las caídas Contantes Que venía manteniendo De las elecciones Anteriores Ese era un propósito Si además Podíamos recuperar Espacio de votación Mejor todavía Y en esa recuperación De espacio Y votar mejor Para el frente amplio Oscilábamos Alguna de la Compartir Información Entre nosotros Y hasta expectativa Hablábamos de que Capaz que el frente amplio Llegaba a los 350 mil votos Ese era Parecía ser Un número mágico Ahí este Que entre 320 Como piso mínimo Hasta habían arriesgado Tener 400 mil votos Y nos parecía Esto es una locura Aspirar a 400 mil votos Pero Lo cierto es que El frente amplio Votó bien Creo que El MPP Además dentro El frente amplio Fue el que votó mejor Votó más Votó más Votó más Pero además Digo porque Podía haber quedado En el aire Si nosotros Nuestra carrera Nuestra competencia Sana Competencia No era con el MPP Ojalá que esta emulación De ver cómo nos iba Permitía impulsar Tener mayor cantidad De votos Lo que marcaba La diferencia clara Entre el MPP Y el Partido Comunista No era el objetivo Que el frente amplio Ganara Que sigue siendo Sino que Si respaldamos Con nuestros votos Que el candidato Se la llama Debo Carolina ¿Claro? ¿Sobre las estructuras? O sea ¿Es así? Es A ver Es así que tenemos Seguramente La mayor cantidad De militantes Contantes Periódicos En todo el territorio Me parece que Nadie lo puede negar Este no es un problema De gusto Es un problema de antojo Ojalá todos Tuvieran la capacidad De mover estructuras militantes A la par del MPP O a la par del partido Me parece que Los socialistas También militan mucho La partida interdigista Del partido Por la victoria del pueblo Son estructuras Muy militantes Pero bueno Además después Hay algunas otras cuestiones ¿No? La candidatura El diseño de campaña La estrategia Que tengan los recursos económicos Hay un montón de elementos Que hacen que después Tengas un resultado electoral Como el que hemos tenido Y bueno En buena hora De que el frente amplio Haya crecido Y que haya crecido Varios de los sectores Del frente amplio Juan Voy con una pregunta De esas medianamente Largas Como a mi me gusta ¿No? Vos que sos gran admirador De lo que estamos hablando Del imperio británico Hubo un turning point Como se dice ¿No? Un punto de inflexión Es decir Históricamente Tupac y Bolche Tupac y Bolche Fueron rivales ¿Ah? Pero hubo un momento Que el partido comunista Fue como El furgón de cola Del MPP O sea Se sumaba Al MPP Y Y gracias al MPP ¿No? Y a la ingeniería electoral Terminaba consiguiendo Representantes En el parlamento En el parlamento ¿No? Sobre todo esto A partir de El fenómeno electoral De Mujica En la campaña pasada Hay un resurgimiento Del PSU Y directamente El PSU Y el MPP Vuelven a estar Cada uno Por sus Sus carriles ¿Qué fue Lo que cambió? ¿Qué fue lo que Hizo Que de alguna manera El partido comunista Dentro de un marco General de elecciones Y no en la orgánica Del Frente Amplio Volviera A Tener un caudal Y una fuerza Como lo volvió A demostrar ahora En esta elección Bueno También acá Al igual que la explicación O el intento De buscar argumentos De por qué El resultado De las elecciones Del 30 de junio Tuvo ese mapa Tuvo ese dibujo Tal vez acá también Una parte de las opiniones No porque lo hayamos detenido Nosotros nos tenemos Un relato construido Una elaboración Científica De poder responder Una pregunta Lo que dijiste vos Es un dato De la realidad Nosotros estuvimos Después de la crisis Del propio partido De la década del 90 Este Momento Muy difícil En la estructura Nosotros quedamos Este Casi 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 Sin el 90% De la dirección Del partido Histórica Que manteníamos Nos quedamos Bastante endeudados Muy hipotecados Las chances Políticas Hacia adelante Pero el partido A la figura A la figura De Oscar Andrade Bueno Relevante Relevante Ahí ya cortas camino Y te saltas Toda la parte De la historia Tanto tiempo Para introducir la pregunta Y después de saltar la historia Yo venía haciendo Concienzudamente Ese relato Pero a ver Luego bueno Pasaron cosas Pasaron que nos llevaron A tener acuerdos Acuerdos políticos Con varios sectores Con varios sectores Entre ellos Con el MPP No solamente En el cual Fuimos buscando De que forma Un sublema Que es un paraguas Técnicamente hablando Es un paraguas Políticos De manera tal De asegurando Que si nos faltaran Algun votos Y sobraran algunos Fuera dentro De la parte De sublema Hasta que Desde nuestro punto De vista Hay un crecimiento Sostenido del partido Un crecimiento político Un crecimiento orgánico Y también La presencia Y el influjo De dirigentes De la talla De Oscar Andrade Que tiene mucha llegada A la masa Mucha llegada A la población Y se transforma En un referente Saliendo incluso Lo fue durante Una parte Del movimiento sindical Saliendo del movimiento sindical Luego También conservó Esa impronta Y nos permitió A nosotros Tal vez Ese sea ese punto Mantener Que esta sea La tercera elección Consecutiva O cuarta elección Consecutiva Tomando todas No solamente La elección interna O elección nacional O elección interna Del frente amplio Que la 1001 Como tal Viene creciendo Te hago la última Tarea y amplia Posible para ganar Las elecciones Nuestro gran objetivo El objetivo De la 1001 Y de los comunistas Dentro de la lista Es Mira que hago La separación No antojadiza La remarco La 1001 No es el partido Comunista La 1001 Es una expresión Electoral En donde comunistas Y otros sectores Siempre nos presentamos De esa forma Convergen Convergen Entonces A partir de allí Vimos la aparición Y el fortalecimiento De la figura De Carolina Cose Que a priori Parecía justificar Más trabajar Todos para fortalecerla Y para ir atrás De esa candidatura Y mientras tanto Bueno Dar un paso Al costado Y ver después Que es lo que hacemos Para adelante Que va a pasar De acá a octubre No una a una Que me queda pendiente El partido comunista Junto con El partido socialista El PP Y después Este nuevo sector Que es la amplia Que tuvo una votación Importante Podríamos definirlo Como el sector De Carolina Cose Digamos Todos esos sectores Apoyan la candidatura De Cose De cara a octubre Me imagino Que están trabajando En posibles alianzas Socialistas Y aspirarán A tener Una bancada fuerte Propia Comunistas Con esta votación Que tuvieron buena También podrán liderar De alguna forma En las negociaciones Irrumpe la amplia Irrumpe la figura De Carolina Cose Con una proyección Digamos Política Quizás de largo plazo ¿Qué va a suceder Con esas conversaciones? La idea es Ir todos juntos Todos estos que apoyaron Tener eventualmente Algún suplema juntos Hay que conversarlo Estamos en eso Conversando Aunque ustedes no crean No, van a creer Sí Terminó el 30 de junio Las elecciones Quedó un mapa político Nuevo Un mapa político Con una presencia Mucho más fuerte De Frente Amplio Y con una mirada Mucho más seria Algo más objetivo En torno a las posibilidades Casi ciertas De que Frente Amplio Sea la próxima El próximo gobierno Salga de la fila De Frente Amplio A partir de allí A nosotros Se nos redobla La responsabilidad La responsabilidad En torno a Cómo trabajamos En esa dirección Trabajar en esa dirección Era desde nuestro punto De vista Consolidar ese espacio Creado atrás De la figura De Carolina Cose En donde Como tú bien decías No nombraste más Pero en todo el país Fueron 30 sectores Listas Grupos Movimientos chiquititos Más grandes Medianos Que acompañaron Esa candidatura Bueno Ahí hay que Trabajar en forma conjunta De manera de tener Expresión electoral Que refleje ese trabajo Si uno quiere potenciar Para adelante Sea con la misma Candidatura Carolina Cose O sea con la candidatura De Oscar Andrade O sea con una Tercera candidatura Que se pueda Ver que es lo que ocurre Para el 2029 Es que nosotros Vayamos potenciándolo De ahora Respetando además Los acuerdos Los criterios Me parece que Vos tenés que transmitir Un poquitito más de seriedad Esto no es Me saqué este uso Ahora me puse una camisa Me puse una campera No Estamos hablando De procesos electorales Un poquitito más complejo Para eso Nuestra apreciación Es Fortalecerlo a través De un sublema Un sublema En donde Ninguno de los partidos Grupos o sectores Que conformaron Ese espacio No perdamos identidad Cada cual tenga Su oferta electoral O les permita Acuerdo dentro De esa fórmula Porque puede ser Que se fusione En alguna lista O que tenga Un número nuevo Expresando esa unidad Pero que El sublema Que es lo que menos Se fija A veces la gente Dice El logo De frente amplio El número De la lista O del candidato Y nadie dice Con quién El sublema Bueno Ese sublema Nos permite A todos potenciar Nuestros votos De manera tal De que Algunos Perderían esos votos O perderían La representación Si no fuera ¿Tenía razón Mujica? ¿En qué? En tantas cosas ¿No? Pero digo En tantas Tiene Muchas cosas Que ha tenido razón Es decir Que a Carolina No la querían En el interior No creo que eso Sea así La verdad Se lo dijimos Un momento Ustedes vieron Con qué delicadeza Lo hicimos No nos parecía Que era La forma correcta Quiso sí Expresar Pero la diferencia Fue fuerte Sí Pero será Porque no la querían A Carolina O sería porque El aparato Desplegado Por el MPP Y por su candidatura Fue muy fuerte Fue fuerte también Bueno Te cambio la pregunta Entonces Hubo en un momento Donde ya Mandú Orsi Se planteaba Como el candidato Que más podía Converger Con el centro Y Carolina Como tenía Al partido Comunista Detrás Era la candidata Radical Porque eso significaba Que entonces Iba a ser El partido Comunista Básicamente La impulsora Y la contención De una futura gobernante Entonces Algunos hablaban De la candidata Más radical Porque su mayor apoyo Era el del PSU Y otro Otros hablaban De que llamaban Du Orsi Podía volcarse Más al centro Cuando Se quiso construir Un espacio Para que Carolina Tuviera Como también Su espacio De centro Que fue básicamente La vieja 99 99 mil De Michelini Con Pablo Ferreri Con Florencia Astori El espacio ESA Vos ves ese espacio Y tuvieron Si no me equivoco 6 mil votos O hasta un poquito menos La amplia Como dice Sapo Que podía también ser Como la representación De Carolina Cose Una candidata Que no necesariamente Tenía solo el sostén Del PSU Y bueno Tuvo ahí 10 mil 11 mil votos Entonces Entre los dos juntos Apenas llegan a 17 mil Y Vergara Terminó votando 35 mil O sea Que fue El más votado Después del MPP Y después del Partido Comunista ¿Te parece que Esa definición De Vergara En definitiva De apoyar La candidatura De Orsi Y dar una idea Más de centro Pudo hacer Decisiva O que No es un Fundamento Que sea tan absoluto Bueno ¿Cuánto tiempo tengo? Dale pa Ya no va a decir Jorge Balmeli A ver Este Yo pienso Que nosotros Pensamos En realidad Yo transmito Elaboraciones Colectivas No hay un único Factor No hay No hay No hay Responsabilidades O cuestiones Que achacar A una sola Causa A una sola Cosa El tema De lo que Terminó siendo La fotografía El dato final De la elección Interna Al menos Para el Frente Amplio Dentro de lo que Terminamos siendo Los 418 mil Votos del Frente Amplio Obviamente Que nadie Trabaja Con la idea De ser segundo Nosotros trabajamos Tras la candidatura Carolina Cose Pensando que reunía Todas las condiciones Para ser la mejor Candidata La mejor propuesta A presidenta De la república Creíamos que teníamos Condiciones para eso Por lo tanto Trabajamos ganador No trabajamos A segundones O a perdedores Después el resultado Electoral El que vale El del soberano Dicen de que El que tuvo Amplia mayoría Fue llamando Orsi Nosotros somos Segundores Una regla de juego ¿Qué cosas Ocurrieron para allí? Varias Varias Las diferencias Entre un candidato Y otro Los perfiles De un candidato Y de la candidata ¿Quién ha tenido Mejor o más Llegada Al elector? ¿Quién convocó más? Y ahí ya se desprende De la figura De los candidatos ¿Cómo trabajamos Esos aparatos O esos militantes? ¿Cómo nos desplegamos En el territorio? ¿Qué cosas hicimos? ¿La hicimos bien? Todas las consignas Que elegimos Fueron las mejores Los precandidatos O las listas Que configuramos Eran las que más llegaban El discurso Como vos decís Parte del discurso ¿Para quién era Los mensajes? ¿Para un gobierno De izquierda O tratando de atraer Un votante De derecha O del centro? Todas esas cosas ¿Cuántos recursos Económicos se puso? ¿Cuántos medios De comunicación Tenían repercusiones? ¿Qué decían De algunos de nosotros Y qué decían De otros? Oye que el MPP Puso más guita Por ejemplo Yo digo Lo que digo Digo lo que pasó Que puso más guita No hace falta Que yo lo diga Lo sabe todo el mundo Nosotros pusimos Cero peso El Partido Comunista No nos busquen No nos busquen En la historia De la televisión De esta última campaña No pudimos No tenemos Recursos económicos Entonces Lo que tenemos Otro tipo de poderío Otro tipo de fuerza Que son nuestros militantes Tenemos que hacer la tanda ¿Yo le puedo dejar Planteada una pregunta? Si yo le iba a dejar Planteada otra Pero dale vos Mirá Porque tiene que ver Con la fórmula blanca Conozco muy bien Las estrategias De los comunistas Y gremialistas Se infiltran Y destruyen Conquistan Con facilidad Esa fue parte De la carta De renuncia Al partido nacional Del ex fiscal Gabriela Fossati Diciendo que Valeria Ripoll Es una infiltrada Del partido comunista Para destruir Desde adentro Al partido nacional Es efectivamente Una infiltrada Valeria Ripoll Esa es la que queda Planteada Sí Perfecto Yo iba a plantear otra Porque también Valeria Ripoll Dijo que el partido comunista Le quiso Prender fuego a la casa Entonces te la agrego Y sumo otra Con la diferencia Que ganó Orsi Va a imponer Sus condiciones Y cuando uno Impone sus condiciones Elige Tres puestos claves Uno de ellos Es el ministerio De economía Y a Juan Castillo No le va a gustar Pero Gabriel Odone Si el Frente Amplio Gana Va a ser el próximo Ministro de economía ¿Vamos a la tanda? Seguimos conversando Con el secretario general Del partido comunista Juan Castillo Ya hablamos un poco Sobre el análisis Que hace Post elecciones internas La performance Que tuvo El PSU Importante En ese apoyo Que le dieron A Carolina Cose Y quedaron Un par de preguntas Picando Para introducirnos También en Lo que va a pasar De cara a octubre Y algunas cosas Que dejaron las internas Por ejemplo La fórmula Del partido nacional Delgado Ripoll Y las consecuencias Que trajo Por ejemplo Los dichos De la flamante Militante Del partido nacional La ahora ex militante Gabriela Fosati Ahora militante Por Ojeda Ahora militante Por el partido colorado Que cuando renunció Al partido nacional Dijo No todo vale Los principios Por sobre todo Conozco muy bien Las estrategias De los comunistas Y gremialistas Se infiltran Y destruyen Conquistan con facilidad Diciendo que Valeria Ripoll Es una infiltrada De los comunistas Y eventualmente También del mundo gremial Y que lo que está haciendo Es destruir A los blancos A la coalición Desde adentro Nos descubrió Fosati Nos descubrió Tiene una estrategia Preparada Y nos descubrió Fuera de broma A ver Este Cada cosa Tiene que ser responsable De lo que dice O de lo que hace ¿No? Este Cuando estaba En funciones De fiscal Y habían algunas críticas Que rechazaba Cuando creíamos Que favorecía Algún caso Que iba llevando adelante Que implicaba Integrantes del gobierno Lo rechazaba Después termina Renunciando Y yéndose 60 o 90 días después Para integrar Para hacer pública Su adhesión A las filas Del partido nacional Bueno Eso es algo Que En nuestra sociedad Al menos En nuestra población Es bastante rechazable Eso No es una práctica Común En todo caso Cada vez que sucede Genera Determinadas repercusiones Pero cuando todavía No se la había Identificado Como claramente Una militante Del partido nacional Se enoja Por una decisión Que toma su partido Y se va Para las filas Del otro partido Este Tradicionalmente opositor En todo caso Del partido colorado Ahora hace muchos años Que no tiene muchas diferencias Entonces es un problema De ella En vez de estar Este Resolviendo Con críticas públicas Otras personas O otros partidos Que asuma Las suyas propias Parece que tiene Una contradicción En la cabeza Y ese no es un problema Nuestro Bien Y sobre el otro Personaje Juanchi Después nos metemos Con la pregunta Que hacía Valeria Ripoll Exactamente Valeria Ripoll ¿No? Quien tiene Un Ya largo Y de vuelta Con el partido comunista Después de que se fue El partido comunista Incluso a nivel mediático Han intercambiado No cara a cara Pero Castillo y Ripoll Sobre todo por las denuncias Que en su momento Hizo Ripoll De que cuando se fue El partido comunista Le había mandado Le había mandado a prender fuego Su casa Y que ella eventualmente Culpaba a gente Del partido comunista Que la persiguieron Que la esperaban En la esquina De su casa Y que todo esto Lo Recibió audios Diciendo Cuida tu familia Que le pintaron La casa En fin Y todo esto Ella dijo Que lo denunció En la justicia Si le parece Castillo Y que también Lo habló Con En su momento Con el ministro Del interior Eduardo Uno A quien le pidió O le dieron una custodia Y que ahí Bonomi incluso Le habría dicho Es lo que pasa Cuando te metes Con el partido Algo así Sería la frase Le propongo a Castillo Y porque Ahora que Ripoll Es candidata Candidata vice Se heredita De alguna forma Este día de vuelta Entre el PSU Y la ex Presidenta de ADOM Esto lo decía Pará, pará Lo que están mirando En Youtube Están viendo A Diego Sass Con traje En el famoso Programa periodista De Canal 5 Vamos a ver El fragmento En donde Ripoll Habla De las denuncias Que hizo Incluso menciona A un Connotado dirigente Del partido comunista Quien le habría mandado Una amenaza Bueno, ya está con nosotros Valeria Ripoll Después de Una década Esto es Este no es el video Este es el arranque Del video Hay un corte Básicamente lo que voy a decir Es que Juan Canessa Dirigente Del partido En su momento Digamos Y hoy día Integrante De la intendencia De Montevideo Pero también En su momento Suplente De Martínez Le había mandado Un mensaje De whatsapp De amenaza Diciéndole Como Sabes Que lo que pasa En el mundo De los cristianos A los Traidores O sea Que la había tratado De traidora Y esa es una forma Que tenía De linkear Al partido comunista Con todas estas Amenazas Atentados Etcétera Pasado el tiempo Este Porque ella hizo Políticamente No soy yo De la violencia De la violencia No es nuestra práctica De la violencia Distintas situaciones La primera vez Unió con nosotros No te movés No te movés Te pinta La comunista ¿Y los audios De Juan Canesa? Bueno Pero ahí lo dijo Como director De la intendencia Estaba en la gestión De la intendencia En la cual De inmediato Negociaron Resolvieron Y aceptaron La disculpa Se le fue Se le fue la moto A Juan Canesa Entonces Pero yo Que se voy a retratraer Hace 10, 12 años ¿Se habrá dicho cosas? No sé lo que dijo Públicamente Todo esto Lo estoy diciendo Al día de hoy No caes que le pregunte Sobre la pinza Está bien Porque con esto Va a estar trillando Toda vez Para esto La trajeron O para ser candidata A vice Somos nosotros El problema La campaña La va a hacer En contra de los comunistas Me parece que parte La trajeron para eso Para hacer Ah sí Una de las partes Sí Pero bueno Suerte en pila Lo cierto Es lo que quiero decir Públicamente Que si tiene alguna cosa Que ella tiene prueba Lo denuncia ante la justicia No tengo ningún problema Que la justicia Me convoque Sobre alguna de estas denuncias Pero que se deje andar Boquillando por ahí Bien Me gusta eso Para titular Que se deje andar Boquillando por ahí No está mal Podría ser un buen titular Voy a dejar de preguntarte Por el látigo De Ripoll Y te voy a preguntar Este ¿Por qué no te gusta Gabriel Odone? Como Ministro de Economía Si el Frente Amplio Gana ¿No? A ver Otra vez A todas las cosas Bueno Es como Me invitan a una reunión Me invitan a una entrevista Esta tarde Digo algunas cosas Mañana Este no tiene que ser el centro El centro De repente Yo voy a responder Y voy a estar dando mi opinión Hace un par de semanas atrás Creo que fue dos semanas antes De las elecciones Un periodista me pregunta ¿Qué opinión tenía Sobre la concepción económica De los gobiernos Y dije Veníamos trabajando Pero que estábamos lejos Porque nuestra concepción De la economía El proyecto político De Frente Amplio Estaba elaborado en el programa Que lo habíamos aprobado todos Por lo tanto No dependía Y luego me pregunta Si pero Y Odone ¿Te parece? No Si a mí me das a elegir Odone No me parece Que tengo una concepción De izquierda Al juzgar por el programa Que elaboró El Frente Amplio Creo que no sé Si agregué otro concepto más Y Pablo Ferreri sí No Pero no me preguntó Por Pablo Ferreri Yo te pregunto Por Pablo No Pero no sé Mucho el desarrollo Y ahora Creo que no es muy distinta La concepción de Ferreri Capaz Con la de Odone Por lo pronto Los dos están en contra De la reforma Por ejemplo El plebiscito Por la reforma Jubilatoria Que apoyó El partido comunista Y por el cual Juntó firmas Pero no se precisa Ser economista Para eso Para discrepar Puede un abogado Discrepar con los otros Puede un jurista Puede un juez de fútbol Discrepar con los otros Pero Odone ¿Te parece que de derecha no? Yo no dije eso No te estoy preguntando Dije no, no, no Yo no creo que sea de derecha Pero ¿Crees que no representa Cabalmente Lo que está planteado En el programa Del Frente Amplio? Pero Insisto con las declaraciones Hablando de declaraciones De prensa Yo leí declaraciones De prensa Del señor Odone En donde dice Que la reforma A la seguridad social Está bien Sí Es que le haría igual Dijo que el monopolio Que el monopolio La terminada de contener El aeropuerto No está mal Dijo que hay cosas Del aspecto De la política económica De este gobierno Que están bien Entonces La riqueza No hablo del salario No habló del salario El salario Tuvo una distribución A partir del crecimiento De la economía Y de los consejos De salario La riqueza ¿Por qué se dio Esa concentración? Y esto Eso pasó en un gobierno Del Frente Amplio Y más Y más cosas ¿No? Mayor extranjerización Entonces de la tierra Acumulación de tierra Más extranjera Y a manos de empresas Porque ahí se discutieron Incluso Hubo el debate De cómo se llevaba A la práctica El tema de las PPP El tema de las empresas públicas ¿Se acuerdan? Hubo una cantidad De cosas Que se llevó adelante Con gobierno Del Frente Amplio En la cual Nos enfrentamos Con esa consideración En el debate En la discusión Y bueno No teníamos La correlación de fuerza Para cambiarlo Estoy de acuerdo Pero te das cuenta Que ahora Tampoco la vas a tener Después de lo que pasó En la interna Si Veamos Vamos a ver Pero que pasa Si Odón Es nombrado Ministro de Economía ¿Cuál va a ser La postura Del Partido Comunista? Pero esa decisión La va a tomar El Frente Amplio Y Orsi Seguramente Que es mano A ver Está claro Que es mano Y van a tener La posibilidad De colocar Él y sus compañeros O compañeras Nombres arriba de la mesa Para llevar adelante Ustedes digamos Van a contestar Esa eventual Desinación Me imagino Pero son reglas De juego O sea Que Si el Frente Amplio Gana No construimos Socialismo Con eso No lo van a estar Haciendo con la mayoría Nuestra Esto es así Son las reglas De juego Estamos en un proceso De acumulación De fuerzas Y ese proceso Para nosotros Nos tiene por dentro No por fuera Bien Juan Tenemos que cerrar ¿Se tiene que pronunciar En el momento Que la reunión Acose Sobre si aposa El plebiscito O no? O puede quedarse callada Hasta el final De los tiempos Puede Puede hacer Ambas cosas Lo que va a tener que hacer O vota o no vota Después eso sí Como ciudadana Va a tener que hacer Pero no creo que sea Yo creo que la presión Estaría siendo Bastante mayor Si hubiese sido La ganadora Si hubiese sido La ganadora De todas formas Antes del 30 de junio Y después Sigue siendo El mismo problema Para resolver Es lo que resuelve El Frente Amplio Lo que vamos a hacer Los Frente Amplistas Y los Frente Amplistas Estamos discutiendo Hasta ahora Con una decisión De dejar en libertad de acción Bien En la cual Cada militante ¿Va a sobrar El PSU? Nosotros sí Nosotros asistimos A la convocatoria Que hizo el PCNT Y los sectores sociales Juntamos firmas Con A ver Celebramos ahora De que estuvieran Habilitadas Y vamos Vamos a sobrar Juan Este ¿Qué es lo mejor De la democracia cubana? No es un chiste Juan Castillo Secretario General Partido Comunista Gracias Fácil desviarse Hola Cristel Lantequi Hola Chiquilines ¿Cómo están? ¿Los extrañé? Bueno ¿Cómo están? ¿Descansaron? Sí Bueno me alegro Volviste Power Alegre por este Ustedes volvieron Yo ya estaba ¿Eh? Yo ya estaba No volviste Power Porque el reagrupe Es con una banda Que nos gusta Sí Además De hecho Yo estaba esperando Que ustedes volvieran Para invitarlos a ellos Porque yo sé Que ustedes Son Se puede decir Devotos De esta banda Que ya con este término Puedo arrimar Quien pueden ser Y son los nuevos creyentes Somos creyentes Son creyentes De los nuevos creyentes Que tenemos a Matías Y a Selmar Acá presentes ¿Cómo están Chiquilines? Buenas Muchas gracias Por recibirnos Por invitarnos Bueno Nuevito nuevito De paquete Un nuevo disco Que es Recuerdo del Futuro Y ya nos vamos a meter De lleno en este disco Para la gente Que no los conoce Es una banda Que en este espacio Ha sonado un montón Y está muy alineada Lo que es La estética sonora De este programa Así que seguramente Hayan muchos oyentes Que los siguen A ustedes De hace tiempo Ojo con la cortina 2025 Bueno Bueno Se está creando Una invitación acá De una Pon el Así que bueno Nuevo disco Ya tienen Tercer disco Tercer disco Es el tercer disco Tercer disco Y este Ya vamos a profundizar Porque yo tengo Algunas teorías Bien Al respecto Pero bueno Tienen la particularidad Que lo vienen trabajando Con Marce Mariano Gallardo Mariano Gallardo Que también es una nueva Incorporación Digamos A su trabajo Totalmente Totalmente Si si Nunca habíamos Trabajado así Con un productor Digamos Con alguien más Siempre Era medio hermético Viste Claro Siempre estaban como Produciéndose entre ustedes Exacto Sin embargo Bueno Esta es una nueva mano Y una nueva visión Que se está sumando A esta cospo Viste Si Fue una Una sugerencia De Mauro Correa Little Butterfly Que nosotros Escuchamos mucho A él Este Para la banda Y para todo En general Y le contamos Como iba a ser El disco Que íbamos a hacer Un otro disco Nuevo Y nos dijo Como que le embolaba Lo que La idea La idea No 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 Pero decía Lo que decía Le embolaba la idea Que volvamos a repetir Todo de vuelta Con las mismas personas Trabajando Que nos iban a decir Que si a todo Y si Que demás Que demás Y entonces Planteó poner a alguien De afuera Que de otra visión Y eso abrió el juego De una manera interesante Y pasaron otras cosas Bueno vos mismo Una vez charlamos Y nos dijiste Me acuerdo Che no habrás Que pueda producir Y yo me acuerdo Que dijimos No nadie Nadie Totalmente reticentes Y negados Pero la idea De Mauro Te confronta al final Un productor Exactamente Exactamente Y lo interesante De Mariano Es que viene Como de un mundo Sonoro Que digamos Que por ahí Está un poco Asociado Lo que es Entre 10 millones De comillas La música académica Una música Un poco más Este Por decirlo De alguna forma Muy afable Pop Rock Tiene un poco De música brasileña También O sea Lo hemos tenido Acá en este espacio Con el disco De los sueños De los otros Que es un discazo Y ustedes vienen Más de la psicodelia El garage Una cosa más sucia Y más Este De la planta Digamos Exacto Y entonces O sea El resultado Y ya lo que vamos A escuchar Es bastante interesante Ustedes encuentran Que llegaron A un lugar Nuevo Digamos De la banda Yo no sé Si nuevo Capaz Pero bueno Seguramente sí Pero es como Que la expresión Que nosotros Vamos haciendo Vamos como Perfeccionándola Como hacerla Como tocarla En vivo Y Él Es muy bueno Muy bueno Para hacer canciones Para ver Cuál es la gracia De la canción Que está sobrando Que no Entonces Lo que podemos decir Es que es como Un disco De los nuevos creyentes Súper curado En ese sentido Cuidado Me suena Está como condensado Sí Claro Condensado Un chiclecito Pero nosotros Creo que queríamos Ya desde antes Había una idea Un poco Volaba Sobrevolaba De hacer algo así Viste Me parece Como el otro disco Tiene un Viste Es más introspectivo Por momentos Y tiene un final Larguísimo Y cosas Hacer un disco De temas cortitos Y está Mariano Eso como que Lo llevó A un punto Planta musical El disco anterior Capaz que quedó Medio Medio pandémico En ese sentido Totalmente Sí está Está infectado Por el COVID-19 Claro Así que bueno Entonces Canciones un poco Más concretas Concisas Hay como Una versión Un poco más brillante Y limpita Digamos Sí Porque hay más silencio También Más aprovechado Los silencios Viste No estar todos Al mismo tiempo Es la típica De una banda Viste Que Trabajar con un productor Y entra Un chillo Y sacar cosas Al pedo Viste Entre nosotros Nos cuidamos Viste Que uno hace cosas Inventas algo Lo que sea Y cuidaste Tu cosita que hiciste Y en realidad Es solo para vos Capaz es una pajería tuya No funciona Claro Entonces él viene Con el machete Ahí te dice Vos eso Lo sentís solo vos No se está sintiendo eso Machete 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 Y más orfebre Totalmente Te va limpiando cositas Mirá que acá va a quedar perfecto Más medio nerd También en ese sentido Totalmente Sí Tremenda cabeza Musical El loco Y la pasamos Bárbaro Yo creo que la visión De ahí de Mauro Es re importante Porque pone a alguien Ahí de nuestra generación Pero como vos decís De otro palo En donde también nos Nos retroalimentamos Y eso Y los desafía Eso Nos desafió De la zona Hubo negociaciones Que sufrieron Sí ¿Sabes cómo te saca cosas? Nosotros El Santi El tecladista Ha sufrido un montón Santi Santi es más Claro El más negro Si hubiera estado acá En vez de tanto elogio Nos arruinó el disco No sé Pero no hubiera sido Tanto elogio Ahora que me acordé Cuando dijiste Que cuando hablamos de eso Fue Santi Santi No Yo también me acuerdo Que te dije No, no Cristian No, no Claro Pero bueno Había una revista Que se llamaba La García En su momento De rock Argentina Que hacía reseñas De recitales Pero tenía como Un puntuaje medio raro Nivel de rock De 1 al 10 Nivel de pogo Nivel de paso Era uno en el recital La pregunta Para los crecientes Es nivel de paso De este disco No, 100% 1000% No bajó el THC Del disco Nunca Lo que pasa Que ya viene Ya suena Suena así Suena de esa manera Bueno Vamos a escuchar el disco Yo Lo vamos a recorrer En orden Pero vamos a estar Salteando algunas canciones Así que No, así los libros del sapo ¿Eh? No, así los libros del sapo Que siguen subiendo El nivel de metabolito De cocaína ¿No verdad? Ah, bueno Está bien Sabes cómo se llama El próximo ¿No? Vamos a escuchar La segunda canción En el segundo surco Del disco Que se llama El cielo a pie De cocaína Adiós Siento el llamado Negro de la noche Siento alarido en el pecho Devociones Voy caminando Derecho De estaciones Ando de vuelo Por el cielo A pie De camino Me alejo De los dioses Igual derivo De error A los peores Me vigilan Todos tus halcones Ando de vuelo Por el cielo A pie Hoy llueve Más que ayer Y desconocen Lo que pasó Condicionó Lo que hoy se comen Están mirándose Algo supone Andar de vuelo Por el cielo A pie Siento el llamado Sí, siento el llamado Siento el llamado Sí, siento el llamado Siento el llamado Sí, siento el llamado Bueno, el cielo a pie El segundo track del disco Recuerdo del futuro De los nuevos creyentes Que los tenemos acá en el estudio Estaba viendo la tapa ¿No? Y hay una estética que sigue La del anterior ¿No? Sí, vos sabés que Nos han dicho eso Sí, sí Es medio la cosa Mea diagonal La flor Y el ovni Sí, totalmente Este, no sé si fue pensado Eso igual Quedó Pero quedó Quedó, sí Ahí está Bueno, estábamos hablando ahí O sea, la cámara nos captura Estábamos chusmeando un poco Específicamente Del arte Este Planta musical Tenía como la bajada directa Era o es una flor Que existe en la vida real Esto de dónde Dónde vino Hacia ovni ¿De dónde bajó? Vos sabés que Esto Este Costó llegar a la tapa Y la hacemos siempre con Diego Que es el baterista Y Diego Medio al final Ya había que entregarlo Y dijo Tiene que ser un ovni Este Pero sin saber Que vos tenías Toda una teoría Mati Tiene una cuestión Con los ovnis Y que eso Que vienen del futuro ¿No? Una movida así Es tipo Alienígenas ancestrales Claro Eso mismo Como que Capaz que son Como que van a un museo ¿No? En el futuro Hay máquinas para ir para atrás Y no es que van a bajar Y decir Bueno No llegamos Sino que vienen a investigar Y eso Claro Vienen observado Si podés viajar para atrás Va Vengo la luz No rompés mucho Lo huevo Y vos ves Ahí te vas Entendés Ahí va Sobre todo para no cambiar Las líneas de tiempo También Volvés Tu vida distinta No sé qué De efecto mariposa De efecto mariposa Claro Y bueno quedó Quedó por ahí Sí, sí, sí Cerró Los ovnis y la religión Están Siempre Siempre de la mano Este Estaba este loco Almendra ¿No era? ¿Cómo se llama? Sean George Sean George Almendra Que estaba full Con los alienígenas Y Jesús Siempre iba a la aurora Sí Él es parte del grupo Rama me parece ¿Qué es el grupo Rama? Un grupo que se contacta Que lo inventó Lo inventó Un peruano Justamente Sixto Paz Sixto Paz Que dice que Bueno Que viajó Que viaja a Ganímedes Ganímedes ¿Ustedes lo entrevistaron? Sí, claro ¿Qué? Yo me acuerdo Si los marcianos Serán de Peñarol ¿Y qué te dijo? Sí, algunos Te han dicho Algunos son de Peñarol Los otros son de Ganímedes Exactamente Estoy convencido Que hay más manchas En Ganímedes Que Bols En todos lados Y Sixto Paz Me dijo que sí o no Sí Él me dijo que sí Bueno Tenemos que hacer una tanda Y vamos a seguir escuchando A los nuevos creyentes Vamos Se puso linda la conversa La rama Yo fui el 3 Salí Estábamos Repasando algunas teorías Sí, sí, sí Y no se fumó, ¿eh? No, no En la tanda No, no, no Pero bueno La música de los nuevos creyentes Nos lleva a hipotetizar Sobre posibles vidas Más allá de esta tierra De las que vemos De lo que vemos Y de lo que vemos Porque no es solo sobre aliens Sino otras cosas Claro De los mundos invisibles Llamémosle Me encanta Ahí va Quería traer esto que les decía Que tengo como una teoría Además que una teoría Es como una escucha del disco Que ya viene informada De los anteriores Hay como ciertas narrativas O temas que se repiten Disco a disco Ya hablaron un poco De lo que es El mundo espiritual Por así decirlo El mundo de lo esotérico Este interés Por la conexión Y el más allá Y después están Todos los elementos De la naturaleza ¿No? Ellos La gente que no está viendo El YouTube Los músicos dicen que sí Decimos que sí, sí Dicen que sí, ¿no? Sí, totalmente Tengo incluso separadas Las canciones De lo que pertenece más Al mundo de lo esotérico Y al mundo de lo natural ¿No la contás? Sí, obvio Porque hay muchos animales En este disco también Hay muchos animales Pero en el disco anterior también Sí Es como, viste Viene que ver un poco Con esto que te decíamos Que vamos condensando La movida Entonces aparecen unos animales Y de repente Los animales ahora Están en primera plana ¿Entendés? Como que Vamos Es como si estuviéramos Usando una cocina Y ya le metemos esto Esto le metemos bastante Esto le metemos bastante Para mí Una teoría rapidita Es que Son las letras de Mati, ¿no? Pero que Antes como que usaba Siempre Desde hace mil años De otras bandas Siempre se habló De vampiros Y de Y de fantasmas De extraterrestres De bichos Pero como que ahora Las letras Antes eran como una excusa Para hablar de Una relación O de, viste Pero ahora ya son Directamente De eso, viste Claro Ya es como se habla Directamente De lo espiritual O de O de los extraterrestres No sé Claro Lo editó National Geographic Bueno, había un tema Había un tema Que no quedó Había una letra ahí Que nombraba pájaros Autóctonos Diez pájaros Había una letra Que había diez Me puse en Google A buscar los nombres De los pájaros Y nombraba Los pájaros En la letra En distintos momentos Ahí está Bueno También el animal Antropo Antropo Mórfico Como la mujer lagarto Por ejemplo La mujer lagarto La insecta Esta figura Que es como Este objeto de deseo En forma de insecto Total ¿No? Que es otra de las canciones De este disco Pero bueno Para empezar Y la canción Que vamos a escuchar A continuación Es del grupo De esto espiritual Esotérico Que es El Zen Momento Sí ¿No? Que habla Bueno Vamos a escucharla Y después La vamos a desglosar 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 Te lo vas a tener que llevar de deberes No sos pan, vos Esa es la de Mujica Te encanta eso Vos sos pan Un menito ahí Bueno, el ser momento Y la única inspiración Estar presente en todo momento Es una canción que Te invita a Parar Bancar un toque Concentrarte, mirar para adentro Tal cual, es eso También Viste cuando te enloquece la cabeza Mucho o hay cierta cuestión de angustia O partís de cero Te sentís medio mal Que lo único que podés es empezar de cero Sentir momento a momento Eso como una cosa ahí De volver a empezar o de protegerse O algo así Si es the moment En vez de si es the day ¿Te acordás la de la Sociedad de los Poetas Muertos? Claro Que es viví el día Bueno, viví el momento Eso Eso También como esa cosa de Viste, ahí en inglés Tiene un nombre tipo The zone O algo así Viste, como estar in the zone Algo así como es la zona de No sé, de inspiración O de gracia Viste Entonces eso dice un poco Sí, en ese sentido Siento que el disco Es muy buena onda Sí Es como A diferencia de los anteriores Capaz Los anteriores Capaz que tenían un poco más de ferocidad O más oscuro Acá siento que es tipo Tus amigos te están tirando para adelante Claro, ese tema sobre todo Sí Es como tipo Vamos arriba Estamos todos juntos Es más alegre Sí Sí, sí, sí Totalmente Ahí está Pero tenemos Señor productor Tenemos tiempo para escuchar una canción más Tiramos un temita más por lo menos Un temita más Nos despedimos Y nos despedimos Pará, pará Porque se puede tirar La información que estábamos manejando Fuera de mí La información primero La información importante Es que este disco Se va a presentar en vivo Exactamente El 7 de septiembre Sábado 7 de septiembre En la UO Valso Ahí está Se van reservando La fecha Las 7 de septiembre 7 de septiembre Resérvense la fecha Y las entradas estarán La semana que viene Me parece a la venta Así que ahí informaremos mejor Bueno Muchas gracias A ustedes Se puede escuchar en plataformas Vayan a escucharlo Y vayan a ver Gracias Cristel Nos vamos con Escuchando los clientes Sapo ¿Sabés cómo le dicen al nene? Qué pesado Pobre Fede Muteado el micro ¿Con qué no vamos a ir? Nos vamos a ir con la Fede Mirame La última canción que elegí Que se llama Al son del pungui ¿Está? Bueno Gracias Chiquilina Vamos arriba Chacho 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 Chacho